y vamos de nuevo qué tal solonáticos cómo están el día de hoy vamos a salir a hacer una sesión a una amiga vamos a hacer algo urbano vamos a tratar de hacer algo diferente ya que quien también no hay nada muy atractivo no hay nada que digas esto está muy padre ni nada de eso vamos a tratar de que con las calles que tenemos con lo poco que tenemos vamos a tratar de hacer una sesión urbana así que pues bueno el día de hoy acompáñenos vamos por mi amiga maybe que ella es la que nos va a ayudar a hacer esta sesión y ahorita les enseñaremos qué es lo que vamos a estar haciendo nos acompañamos y y y y y y y bueno sí está no está con menos i bueno chicos vamos a empezar con la sesión, aquí la que nos está acompañando es Maeve, ella es la que se va a encargar de modelarnos y vamos a utilizar la plaza como primer spot, vamos a hacer unos fotitos y ahorita se las vamos a estar pasando y espero que los disfruten, nos vemos vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar esta parte de aquí de las escaleras, nos ha tratado de hacer una fotografía, ahorita agarramos lo que fueron las letras y ahorita vamos a seguir con las escaleras y vamos a buscar una barda pintada para hacer otras tomas y a ver que tal queda, vamos vamos a empezar 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 vamos a empezar